Música Muy buenas chavales, bienvenidos a este especial de viernes Atentos porque tenemos que comentar muchas cositas Entre ellas las audiencias, vale? Pero no voy a empezar por lo de siempre Por el prime time de las cadenas principales, no Vamos a empezar por lo que me gusta a mi Ver como los de Niquefuéramos se retratan incluso cuando no emiten El programa de caso cerrado que es el programa que está sustituyendo a Niquefuéramos Está teniendo más audiencia que el programa de los fabricantes Con picos como veis de 6 a 7 de más de un 2,7% de audiencia Datos que solamente sacaron los de Niquefuéramos Cuando estaba Marta Riesgo en su apogeo, haciendo barbaridades contra algunos Entonces me hace gracia que un repetido de un programa latinoamericano De bajo presupuesto, repetido, hasta la saciedad Tenga tanta audiencia como Niquefuéramos Y los de Niquefuéramos siguen diciendo que son un programa de referencia Y que ha cambiado el mundo La gente tiene ojos, la gente ve, no hace falta decir más, no? Todo cae por su peso Y bueno, os traigo los datos Y siempre que podamos traer cosas de estas Todos los días, lo vamos a seguir haciendo, vale? Por otro lado, el debate de supervivientes Este tan polémico que tantas noticias ha dado Solo ha conseguido un 16%, que está bien Y han liderado Pero bueno, yo creo que mucha gente, como era jueves Pensaba que la final era hoy, no fue el domingo pasado También os lo digo, eh? Por otro lado, sigue la 1 arrasando con las olimpiadas Un 15,5 Telecinco no llega ni al 10% a pesar del debate Imaginaos como está de mal Teledeporte a máximos con un 3,5 Y la 2 también por encima de las temáticas Y luego en la noche, pues, lo que os digo, no? Las olimpiadas 14% La 1 sin olimpiadas de noche y en verano La verdad es que están apostando poco Están poniendo una serie 4 estrellas Que está ya cancelada Quedan unos capítulos por emitir Y una españolada, un 7,4 Y luego en la noche de la 2 Casi un 4% con como nos reímos, eh? El repetido del hormiguero 8% Los repetidos del hormiguero ya no funcionan Y el hormiguero en sí Ya había bajado varios puntos este año Cuidado, cuidado Y buenos días mamá, pincha con un 8% Eh... ¿Qué más? ¿Qué más podemos contaros? Bueno, por lo demás no hay ninguna así novedad Bueno, sí, importante El diario de Jorge El diario de Jorge Que va fatal Un 7%, 7,8 Fatal Estos datos son de cancelación inmediata Tardear ha bajado 2 puntos Desde que no está Así es la vida Ayer comentábamos en directo Que un trabajador me había dicho Que echaban de menos ya en la directiva Así es la vida Que se habían equivocado cancelándolo Yo no entiendo muy bien ¿Por qué? Supongo que era un programa caro Y la acción en cadena también ha caído al 8% Cuidado aquí, eh? Eh... Pasapalabra así con cuotas del 15 Ya es verano 11,3 Pecado original Que se supone que está terminando un 10% Las olimpiadas están haciendo mucho daño Y sueños de libertad Y sueños de libertad 10% ¿Vale? En la 1 que emitieron Claro, es que emitieron el tenis De Alcaraz y todo esto Con un 22% El judo 18 Piragüismo 17 Barminton 19 O sea, arrasaron Arrasaron, ¿no? Eh... Y en la mañana parecido, ¿no? En la mañana no hay tampoco Espejo público un 11 La 1 Las olimpiadas 20% Las 24 horas 21% Y 3,5 Reacción en cadena Y todo esto Buah, fatal todo, ¿no? En la unidad de crítica un 9,3 Reacción en cadena 3 Vamos a ver verano 10,4 Y 9 en la segunda parte O sea, fatal Noticias que están pasando En estas noches de verano locas Pues imaginaos cómo está el panorama Que dicen Paz Padilla se hace un piercing A sus 54 años Y esto es noticia Es que es la realidad, ¿no? Ella ha puesto en redes Cómo se ha hecho Un tercer piercing en la oreja Y se ha liado, padre Como si una persona de 54 años No tenga que ponerse, ¿no? Esta mujer hace de todo Buceo, bricolaje Lo que se le ocurra Viva Paz Padilla De verdad, ojalá más como paz Por otro lado Espera un segundito Por otro lado Mucho se está hablando De la relación de Olga Moreno Y Agustín Etienne Y resulta que El otro día comentábamos En Twitter Una imagen de ella Llorando en la calle Con Agustín y demás Que lo podéis ver En un short De Alazán STV Creo que es el último short Quiero recordar Y esa imagen Nos impactó muchísimo, ¿no? Siempre han estado juntos Siempre lo hemos dicho Yo ya comenté Que fuentes directas Me decían que seguían juntos Que estaban felices Y ahora están escandalizados En la prensa Porque hacen fotos ¿Eh? De vida feliz Nunca han negado Que sean pareja No sé Yo hay cosas Que no acabo de entender Y yo creo que Olga De enterarse De cómo ha sido El concurso fuera Más que dentro Ha querido dejar Cosas claras Porque se estaban Desmadrando un poquito ¿No? Marta Peñate Desvela en qué Se va a gastar Los 50.000 euros Del premio de supervivientes Marta Peñate Es la persona de la semana Sin duda alguna La ganadora de supervivientes Ha revelado cuáles son Sus planes Estras cobrar El cheque Que pronto llegará A su cuenta corriente Tarda un tiempo ¿Eh? Dice que va a compartir El premio con Tony Espina Una casa Cositas que tenemos pendientes Hay muchas cosas Que tienen en mente Unas declaraciones Con las que confirma Que tiene muchos sueños Por cumplir Entre otros La compra de la vivienda En común Y tienen planes de maternidad Ella quiere ser madre A pesar de todos los problemas Que tiene De salud Luego me hace mucha gracia Porque pone La prensa La nueva vida De Alejandra Rubio Ya sabéis que dijo Hace unos días Que quería ser influencer Bueno pues ya ha empezado Este es el El planning Que tiene esta mujer Con música Con copyright Que bueno Ya se le ve Nota un poco Que tiene la barriguita Esto es lo que está haciendo Ya para ser influencer Las visitas No las sabemos Porque en Instagram No se ponen Pero puedes ver Un poco los comentarios Los me gustas Y bueno Es guapísima La falta de deporte Para muscular Un poco su cuerpo Como Marta La de Kiko Matamoros Y coger un manager Para llevar su imagen Y trabajar los medios Y así Todo se la delante Y luego otra gente Dice que cosa más tonta Por favor Bueno De momento va bien encaminada Yo creo que lo que le falta Es alguien que Que la lleve Vamos Que suena muy mal esto Ya lo sé Pero bueno Es la realidad Es la realidad Y bueno Una noticia Que nos ha sorprendido A muchos Es que Frank Cuesta Podría quedarse Sin el santuario Debido a problemas Con su expareja Yuye O Yuye O como se diga Esta persona Que estuvo en la cárcel Y estuvo pelando Años para sacarle Y demás Pues ahora tiene parejas A chavala Y le quiere pedir 3500 euros De alquiler Por su propiedad Os explico Según ha dicho Frank Cuesta Este terreno O sea Un terreno No se puede comprar Por un extranjero En Tailandia Entonces ella Que era de allí Pues había hecho El favor Entiendo Sin que lo haya dicho Él Que él puso el dinero A su nombre Para que luego Los hijos heredasen O se quedasen Con la tierra ¿Qué pasó? Que al final No hizo este paso No hicieron este paso Y ahora ella Ha cambiado de idea Y quiere Réditos Porque este tío Está ganando una pasta gansa Y ella no es tonta Y quiere esa pasta gansa Para ella ¿Vale? Él lo que dice Es que va a pillarse Otra propiedad En otro sitio Porque no puede pagar Esas cantidades Y que El santuario Tendrá que cambiar De localidad Yo lo que no sé Se está diciendo en redes Que él ha dicho Que va a abandonar Los animales A su suerte allí Y que Iría a otro sitio Para criar Nuevos animales O sea Para hacer un nuevo santuario ¿No? Yo no sé Una persona que mía Por los animales Y que quiere los animales No deja a los animales A su suerte Se los llevará consigo Digo yo No lo sé Es lo que me han dicho En redes No me explico yo A mí Esa cosa Aunque yo tengo que decir Que Frank Cuesta No me gusta Como naturalista Yo me quedo Con gente Como Félix Rodríguez de la Fuente O muchos Que hay No sé Normales Yo creo que Para enseñar la vida A un animal No hace falta Crear mormo Y expectación Y yo creo que Lo que ha hecho con los animales Es una especie de real Y tiene ocasiones No me gusta Frank Cuesta Lo reconozco Y yo sé que también No le gusto yo Así que genial Genial todo Comentad Opinad Suscribiros Beso enorme de corazón Y nos vemos en el próximo vídeo Lo de Juanju Chao 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 Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos Chau Chau